Estamos muy contentos de este proyecto y esperemos que les guste. Y ahorita ya no tienes relax. No tengo relax, vengo del junket de prensa todo el día, pero es un evento al que me gusta mucho venir. Y bueno, ya estamos en las salgadas. Las videos de los jueves en Netflix, sí, que ayer fue el... Bueno, las vamos a premiarnos. Oye, si también me gustaría saber, ¿qué es lo más complicado que has vivido en cuanto a poner la línea entre lo profesional y lo personal? Sobre todo porque los artistas, la gente pública, recibe a veces muchas críticas buenas y muchas malas. No, la verdad es que yo, mis redes son muy tranquilas, como que casi no tengo hate. Y nada, bueno, yo tomo las cosas de quien vienen y siempre tomando lo bonito y lo positivo y enfocándome en mi trabajo, que nos cuesta mucho trabajo lograr llegar a tener proyectos de los que nos sentimos orgullosos. Y es mucho trabajo, mucho esfuerzo y en eso como... ¿Las manejas tú? ¿Tú no tienes un equipo como tú? ¿Mis redes no las manejo yo? Sí, o sea, tú te abres y ves los mensajes. Todo, todo, todo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa interacción con... Me encanta porque es una interacción directa, ¿no? Entonces tienes la oportunidad de contestar, de ver lo que te ponen y cuando estrenas un proyecto, la respuesta es inmediata. Entonces tienes tú como tu propio medidor. Antes no lo tenías, ¿no? Te esperabas a que salieran los ratings o que te dijeran cómo fue y tal. Y ahora sí siento que la respuesta tú lo vibras mucho en la red. Oye, no había visto, pero creo que traes varios tatuajes, no sé si sean nuevos o porque no te habíamos visto mucho. Siempre he tenido, siempre he tenido nada más que me los tapan cuando filmo, pero siempre he tenido, tengo muchos. ¿Qué significan? Todos tienen significado. Estos son los nombres de mis hijos, este, pues esta es una frase, esta es una cosa que me dijo Alberto, tengo varios... ¿Qué tan complicado es para que en los trabajos te los tapen? Porque hay otros compañeros que también... Si no yo estaría toda, toda tatuada, pero son como tres horas de pre-call. Entonces ya cuando me quiero hacer otro digo, piénsatela mejor. Me encantan los tatuajes, me encantan los tatuajes. ¿Cómo ves que se los está borrando él? ¿Quién? Cristiano. Ay, no, no me pregunten de cosas que yo no sé. Surya, te pregunto rápidamente, ¿cómo reaccionas a los rumores de infidelidad de Alberto? Ay, no, ya, ya, ya. Pero ¿cómo reaccionas, Surya? Así, con una sorpresa. ¿No te afectan esos rumores en la relación? Sí, desde los jueves, el 14 de septiembre, en Netflix. Gracias. ¿Cómo toman maduramente el pre-call? No, gracias. Sí, te gusta. Me encanta.